La multiplicación de cárteles de la droga se agudizó con el cambio de gobierno en el 2000 y el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. Actualmente son nueve los principales cárteles que operan en México, puesto que el recrudecimiento de la violencia y la lucha territorial de los grupos delictivos en México fue un proceso paulatino que empezó en la década de los 90. La lucha por el territorio y las plazas del narcotráfico que surgió en los 2000 recrudeció debido a que, según el escritor y periodista Ricardo Ravello Galó, el 80% de los municipios de México están gobernados por autoridades que tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades. Los nueve grandes cárteles a nivel nacional son Arellano Félix o de Tijuana, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes o de Juárez, el Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, Sinaloa o del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, La Familia y Los Zetas.